El mensajero de palabras trae textos literarios para compartir Un espacio sonoro realizado por el Plan Provincial de Lectura de Salta Porque yo sé también que el que trabaja no se da tiempo para hacer dinero Y que cuando destape un agujero, lo tendrá que tapar con su muertaje Los oficios Walter A.D. Porque yo sé también que el que trabaja no se da tiempo para hacer dinero Y que cuando destape un agujero, lo tendrá que tapar con su muertaja Que le enseñaron a lustrar mi caja, pero no a preguntarme por qué muero Que le enseñaron a lustrar mi caja, pero no a preguntarme por qué muero Y que a veces por hombre y jornalero, con dos tragos, asiento una mirada Que cuando yo me voy de una taberna Están su botamanga y su entrepierna Mostrando una costura descosida Y que con un remiendo en la mirada Dice que nunca juntaremos nada Dice que nunca juntaremos nada Porque todo lo echamos a la vida Los oficios Walter A.D. Mensajero de palabras Walter A.D. Nació en Salta El 31 de diciembre de 1931 Y falleció en la misma ciudad En octubre de 1992 Cursó sus estudios primarios En la zona de la frontera de Chile y Bolivia En escuelas de San Antonio de los Cobres Tartagal Y Campo Vespucio Realizó sus estudios secundarios en Salta Y posteriormente residió En varios lugares del país Su actividad principal Se centró en el periodismo Y en el desarrollo De una relevante actividad poética Realizado por el Plan Provincial de Lectura de Salta